Diego Di Marco, coach de nutrición y estilo de vida, sale en defensa de su amiga y socia Lupita Jones, a quienes varias reinas de belleza salidas de su certamen la han exhibido, denunciando públicamente malos tratos y hasta desfalcos, entre ellas Sofía Aragón. Lupita siempre ha apoyado a todas sus niñas, es una mujer de carácter, pero carácter que le sirve para seguir adelante, por eso es Lupita Jones. Lo único que yo puedo decir de Sofía es lo siguiente, cuando Sofía quiso editar su libro, a mí me habló Lupita Jones y me dijo, ¿puedes ayudar a Sofía Aragón a que Ediciones Urano le publique su libro? Ella publicó un libro con mi editorial, que es la editorial de Lupita, entonces yo con mucho gusto hablé a España para que le editen el libro, entonces no sé qué esté pasando, sé que Lupita apoya y ha apoyado a todas sus mises, por eso, a ver, salgo de hoy está Marisol González, hay mises por todos lados, niñas de nuestra belleza, ahorita mexicana, entonces para mí Lupita es la gran plataforma de México, lo otro no lo sé, no sé la parte interna, la verdad. Me extraña a mí que Sofía hable mal de Lupita, porque yo sé que Lupita pidió expresamente que le editen su libro, creo que le fue muy bien a su libro. ¿A qué se deberá que atacan constantemente a Lupita? No es la primer concursante. Pero yo no lo sé, la verdad, no sé las internas, ella se iba bien con todas las mises, por ahí vi muchas cosas, pero yo la verdad creo que no sé si festejó 25 años y estaban todas sus mises, no sé si fue el año pasado o el anteaño, entonces no lo sé, no sé la interna, lo que sé es que Lupita conmigo siempre ha sido grata, recién lo hablaba con Marisol González, nuestra experiencia con ella ha sido siempre de generosidad, es muy generosa, yo estoy en los medios gracias a Lupita.